Bienvenidos a Karate y Algo Más, el día de hoy vamos a continuar con el libro El Guerrero Japonés. Ahora vamos con la lucha japonesa. Sumo y Jiu Jitsu, pocas personas están tan interesadas en la lucha como los japoneses, que durante siglos la han practicado con dos variantes distintas, Sumo y Jiu Jitsu. En cuanto a la diferencia existente entre ambas, vale la pena señalar que es algo más que una mera diferencia de estilo entre dos escuelas del mismo arte. Mientras los devotos del Sumo dependen tanto de su fuerza física y el peso de su cuerpo como del conocimiento técnico sobre agarre y caídas, los del Jiu Jitsu solo tienen como objetivo derrotar al oponente mediante movimientos altamente razonados o como dicen ellos, cediendo a la fuerza. Y de nuevo, mientras los Sumo-Tori son esencialmente luchadores profesionales reclutados principalmente en los estratos inferiores de la sociedad japonesa, los practicantes de Jiu Jitsu son hombres de abolengo y exquisita educación que gozan de alta posición social y prestigio. Sin entrar en detalles indebidos con respecto a la historia de la lucha libre en Japón, podría ser conveniente señalar que hasta hace 30 años el Sumo-Tori ocupaba el lugar inmediato en cuestiones sociales. Al samurái, la nobleza militar del viejo Japón, porque se consideraba que su profesión era semi-militar, ahora sin embargo todo esto ha cambiado, y en lugar de vivir una vida fácil y honorable bajo la ejida protectora de algún gran señor feudal o alto dignatario del Estado, las congregaciones actuales se contentaron con colocarse entre los despreciados shonin o mercaderes de su país, pero afortunadamente para ellos y para el Sumo, el gremio de luchadores sigue en primer plano y no solo reciben ayuda cuando tienen problemas y enfermedades, sino que se los ejercita y están llamados a una especie de despotismo benéfico no muy distinto al que se ejercía antaño por el hockey club de las carreras de caballo en Inglaterra. En tiempos pasados los Sumo-Tori gozaban de muchos privilegios como la inmunidad en puentes y transbordadores y podían reclamar el alquiler de caballos de posta a precios especialmente bajos. Teatros, casetas y ferias y otros lugares de diversión fueron vigilados por ellos y sin el permiso de su gremio. Los gerentes de tales exhibiciones no se atrevían a abrir. El gremio de luchadores tiene su sede en Tokio y los oficiales a cargo de sus asuntos siempre se han reclutado de la lista de antiguos luchadores y árbitros jubilados. Tanto los Sumo-Tori como los árbitros inician sus carreras siendo bastante jóvenes y en la mayoría de los casos deben su primer contacto a la benevolente influencia de algún famoso luchador o árbitro. Una vez que comienzan su carrera como debe ser, pasan a estar bajo las órdenes del gremio y sin la sanción. De ese augusto organismo ningún luchador puede competir en torneo o combate alguno. El resultado es que vender un partido es algo desconocido e imposible entre los Sumo-Tori mientras que los árbitros conservan su nomenclatura familiar. Los luchadores tienen nombres profesionales que se les otorgan especialmente como por ejemplo Taiho o Gran Pistola, Nishinoume u Océano Occidental, etc. Todos los apelativos son indicadores de su gran tamaño y fuerza. En el gremio de Sumo-Tori cabe señalar todos los hombres son enormes casi gigantes al menos en comparación con el promedio de sus compatriotas y sin embargo, a pesar de sus grandes panzas, los bultos y los michelines que las cuelgan por el cuerpo no solo son enormemente fuertes, sino que llevan una vida muy activa. Curiosamente, el entrenamiento del Sumo-Tori se opone radicalmente a todas las teorías sobre el entrenamiento y la dieta de los atletas y entrenadores ingleses. No solo comen y deben de manera exagerada, sino que engullen cualquier tipo de comida o licor que puedan imaginar, no tienen límites y luego en lo que respecta al trabajo fuera del ring todo el entrenamiento consiste principalmente en colgarse en los postes, con los hombros y el pecho casi como en el levantamiento de pesos en forma de sacos de arroz, arena y similares que arrojan lejos. También ejecutan una buena cantidad de posturas con el fin de aflojar y flexibilizar sus extremidades y quizás para practicar el mantenimiento del equilibrio. Un aspirante en ciernes para ejercer los honores arbitrales es generalmente miembro de una familia que ha tenido esa profesión durante generaciones. Comienza sus estudios de asuntos relacionados con la palestra bajo la supervisión de un veterano de confianza. Cuando se lo considera suficientemente avanzado, se pondrá a hacer prácticas en los combates de novatos e irá ascendiendo de acuerdo con las vacantes que se produzcan y con su propia competencia. Según los registros japoneses, el primer gran árbitro fue Shiga Seirin que árbitro los combates de lucha librados ante el emperador Shonin del 724 al 749 d.C. El bastón de mando de un árbitro es un abanico militar de los tiempos antiguos. Igualmente es antigua su indumentaria. Sus órdenes y las directrices que da a los espectadores son en tono peculiarmente agudo, muy dramático y muy penetrante. Clasificado en el mismo nivel que un samurái y a menudo uno de ellos, el árbitro, puede usar una espada y en los grandes combates la lleva invariablemente. Según su habilidad, los sumotori se dividen en diversas clases, pero el peso no tiene nada que ver con el asunto, sino que la clasificación depende totalmente del gremio. Los exámenes de honor que determinan su clase se lleva a cabo dos veces al año, en enero y mayo, dentro del famoso templo de Ekoin, en Tokio, y despierta un entusiasmo inmenso entre la población de esa gran ciudad. Días antes del concurso las calles se hacen más ruidosas y lo habitual es que los hombres toquen tambores anunciando el día y la hora en que comenzarán los combates. Y además de todo esto se coloca un enorme tambor en una torre especialmente preparada llamada Yagura y unos cuantos pies de alturas frente a la cabina de lucha. Se erige entonces un anfiteatro con una arena cuadrada en el centro. En mitad de esta se construye una estructura cuadrada de 18 pies con una altura de entre 2 y 4 pies sobre el nivel del suelo, aunque tiene un tejadillo. Los pilares que sostienen el techo están firmemente plantados en las cuatro esquinas y en el centro exacto de todo se encuentra el anillo de lucha, de 12 pies de diámetro marcado por una cuerda de paja trenzada. Los pilares y el techo están adornados con cortinas, banderas, banderines, etc. Todo el conjunto ofrece un espectáculo bastante vistoso. Cuando todo está listo en Toshiyori o anciano escogido entre los luchadores jubilados entra en la arena y declara abierta la reunión y los somutori que están divididos en dos grupos entran en ella desde lados opuestos. Una parte se llama oriente y la otra occidente y cuando terminan de entrar todos se acuclillan cada grupo en un propio lado de la arena. Dos de los concursantes menos hábiles entran en el cuadrilátero, uno por cada lado y son guiados por un árbitro menor. Quien después de presentarlos a los espectadores por su nombre y estado profesional les ordena empezar el combate. Siendo inferiores en el grado de luchadores, ellos, igual que la docena de parejas que los seguirán, presiden de preliminares. Quizás por falta de tablas, al menos es lo único razonable que se me ocurre para explicarlo. No pasa lo mismo con los profesionales consagrados, que tras llegar al ring y ser presentados a los espectadores por un árbitro de igual categoría, se ponen a exhibir las más fantásticas y extraordinarias postulaciones y preliminares inimaginables. Y terminan todo el proceso cogiendo una pizca de sal y lanzándola al aire como ofrenda a Nomi no Sokune, la deidad tutelar de los luchadores de Japón. Un mawashi o trozo de paño es todo lo que cubre la desnudez de un sumutori mientras está combatiendo. Por lo general está hecho de cáñamo, pero a veces es de seda y puede ser de color blanco o rojo. Los delantales que se llevan durante la exhibición y las preliminares del sumutori mejor clasificado son los equivalentes japoneses del cinturón de pugilístico occidental. Están ricamente bordados en oro y seda y cuestan tanto como mil yenes, que serían unas 100 libras. Los sumutori se dejan crecer el pelo invariablemente, tanto como sea posible. Afeitándose, sin embargo, una parte de la frente. El resto se lo recogen en una cola de caballo y luego se hacen una especie de moño en la parte superior y posterior de la cabeza. Cuando ambos luchadores han terminado con sus preliminares, toman posiciones dentro de la arena y en lados opuestos del anillo, casi en cunclillas, y con las manos apoyadas en los muslos. Los enemigos buscan una abertura por donde atacar al adversario y cuando uno de ellos la ve, inmediatamente se lanza contra el otro. Las posibilidades son, su oponente no conocerá el ataque como el inicio real del combate, y no responderá. Será un ataque fallido. Esto ocurre una y otra vez, pero una vez que empieza realmente una pelea, todo resulta muy efímero, porque rara vez dura más de un minuto. La razón es que los hombres no siempre deben luchar convenientemente por miedo a ser empujados y expulsados del anillo antes de tiempo, porque como ya se ha señalado, el anillo tiene 12 pies de diámetro, y al menor lanzamiento, retroceso o empuje, fuera de él, hace que pierdan el combate y en ocasiones su rango y estatus también. Eso significa dinero, de acuerdo con su rango y estado, de modo que los hombres reciben un salario en función de su rango, y si lo pierden, ganan menos, obviamente. Hay 48 métodos reconocidos para hacer frente a un antagonista, y los japoneses afirman que se han mantenido sin cambios durante siglos. Además de estos, hay 168 métodos subsidiarios. Los métodos ortodoxos se clasifican en lanzar, agarrar, toser y doblar, cada uno con 12 sistemas específicos, que no se acaban. Ahí, por supuesto, los recursos de un buen luchador dentro de ciertos límites, dependen de la rapidez de sus ojos y de su capacidad para decidir. Si un luchador emplea métodos peligrosos para la vida y la integridad física del adversario, será amonestado de inmediato, y si reincide, es expulsado rápidamente de la arena y se va la calle. Esto es un castigo que conlleva apenas similares a en todos los aspectos, como la suspensión de un jinete por el hockey club de Inglaterra. En el primer rango de los Tsumutori destacan el Oseki, luego el Sekiwaki y el Kumusugi. Después vienen 7 grados o clases de Mayegashira, y su Oseki resulta ser superior a todos sus rivales del mismo rango que él. Lo ascienden a Hinoshita Kaisan, y obtienen el privilegio de usar el Yoho Sokua y cuerda lateral, un cinturón en forma de una cuerda según las crónicas japonesas. Akashi Shigeno Suke fue el primero en tener este honor en 1624 d.C. Y desde sus tiempos solo ha habido 16 Kaisan, siendo el último Hitachi Yama el actual campeón de Japón. Jiu Jitsu Como expliqué anteriormente, el Jiu Jitsu es un arte muy diferente al Sumo, clasificándose notablemente más alto en la estima de los segmentos aristocráticos de la sociedad japonesa. Sus principios, como tantos otros, fueron transmitidos hace poco como una especie de conocimiento casi esotérico que pasaba de un gran maestro a otro. Hay diversas escuelas o estilos de Jiu Jitsu. Se trata básicamente de un arte militar, y en los días febrales su instrucción formaba una parte no despreciable en la educación de todo joven samurái. Algún tiempo después de la abolición del sistema feudal, parecía que se convertiría en una de las muchas partes perdidas, pero afortunadamente para las perspectivas futuras de la virilidad japonesa, tuvo lugar un renacimiento, y en la actualidad es muy popular entre todas las clases de los individuos del Mikado. El Jiu Jitsu es conocido por los japoneses bajo nombres diversos, tales como Judo, Yanara, Taijutsu, Kogusoku, Kenpo o Hakuda, pero Judo Jiu Jitsu y Yawara son los términos más comúnmente utilizados. Teniendo en cuenta la alta estima en la que siempre se ha tenido esta lucha, resulta realmente sorprendente los pocos libros que hay sobre el tema, y aún más sorprendente es que los pocos que hay no traten al asunto tan bien como podían haberlo hecho. Dichos libros, o más bien panfletos en general, presentan el tema desde el punto de vista subjetivo de alguna de las muchas escuelas de Jiu Jitsu, y no hay absolutamente ninguna duda de que los creadores de ciertas escuelas nuevas solo pretendían satisfacer sus propios propósitos personales. Sin embargo, parece haber poca duda de que si bien el Kogusoku y el Kenpo fueron originalmente dos artes distintas, la primera era el arte de agarrar y la segunda el arte de la flexibilidad. Las dos se unieron después sin ningún esfuerzo, indebido y sin maltratar los músculos. En conclusión, me gustaría destacar aquí que no es necesario que un estudiante de Jiu Jitsu sea un atleta, sino todo lo contrario. Los atletas, desgraciadamente, al empezar a practicar Jiu Jitsu, tienden a confiar demasiado en su fuerza. Un error fatal si se espera alcanzar algún grado de habilidad en este arte, a diferencia de los ejercicios que requieren de un buen esfuerzo muscular y que requieren el uso de desarrolladores musculares, como mancuernas, pesas, etc. La venta de los cuales proporciona enormes ganancias y son promocionados por los propietarios de ciertas escuelas de gimnasia, muy careadas y anunciadas. El Jiu Jitsu es un arte natural, un ejercicio no artificial y en parte debido a que no necesita de aparatos ni cosas raras. Combina la diversión con el ejercicio más saludable que existe. Si te ha gustado este video te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima. ¡Gracias!